¿Cuál es tu nombre completo? César Armando Librado Legorreta. ¿Cómo te dicen? Coqueto. ¿Qué edad tienes? 29 años. ¿Qué empleos has tenido? Siempre he sido chofer de microbus de servicio público. ¿En qué rutas has trabajado? La ruta 27, de ahí me fui a ruta 2. Dime el número de tu microbus que manejabas. Ahí se maneja por terminación de placa, 066. ¿Sabes por qué estás detenido? Sí, por violación y asesinato. Hoy hablaremos de César Armando Librado Legorreta. Fue un feminicida serial, sentenciado por 6 violaciones y el asesinato de 6 mujeres en el Valle de México. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundus Nox. Antes de empezar quisiera aprovechar este espacio para decir que bueno, este es una nueva forma de contar las historias. Espero que les guste. Hoy hablaremos de César Armando Librado Legorreta, alias El Coqueto. Es un feminicida que vivía en el municipio de Tultitlán con su esposa y sus dos hijos. Trabajaba como chofer de la ruta 2 del transporte público, manejando un microbus con matrícula 712 TL 066 y en el cual cometía sus crímenes. Livedo Legorreta se aprovechaba de su oficio, el cual era a chofer de la ruta 2 que corre del metro Chapultepec a Valle Dorado. En altas horas de la noche aprovechaba para violar y asesinar a mujeres entre los 17 y 34 años de edad. ¿De cuántas personas? Violé a 8 mujeres, de las cuales maté a 7 por miedo a que me denunciaran. ¿Cuándo fue la primera vez que violaste a alguien? El 21 de junio del 2010. Ella se me sube en Valle Dorado, 5 y cuarto de la mañana. 5 de la mañana. ¿Y el camino iba solo? Sí, la levanto y me paga el auditorio con 1 a 100. Para esto yo me paro en la clínica 58 del seguro social sobre el periférico y le digo permíteme tantito déjame checar mi gas y veo que la aguja otra vez está mal. Me regreso y me subo al micro y le digo toma otro porque mi carro sigue fallando. Me dice que sí, que está bien, pero que la deje más adelante porque ahí está muy oscuro. Me arranco de ahí mismo y ya no la bajo. Pasando al Hotel Parque de Satélite me meto en una calle a las orillas ya de San Lucas, apago el microbus, me le acerco a ella y le digo ya valió madre, ya que está tu pinche madre, no te pongas al pedo. La Luquilla me contesta ¿por qué? Porque te voy a violar. Ahora forcejeamos en el trayecto del pasillo del microbus y en un asiento se tropieza con una pata de un asiento a lo que hace que caiga ella en otro asiento y yo caigo encima de ella. En ese momento la empiezo a estrangular del cuello con mis manos, se desmaya, la agarro y la bajo al pasillo, le quito su pantalón y su ropa interior y la empiezo a violar. Cuando ella reacciona y me quiere como rasguñar o manotear la cara o darme, no sé, evito el golpe y me le vuelvo a encimar y la empiezo a estrangular otra vez. Se vuelve a desmayar yo pensando que la había matado y me voy a Rincón Verde pero por la avenida López Portillo. Llego a Rincón Verde y me meto a una calle oscura y antes de bajarla la vuelvo a violar banalmente. Después de terminar de violarla le pongo solamente su pantalón, la bajo del micro y la dejo en un montón de tierra. ¿Qué pensaste después de que la dejaste ahí abandonada? Pues que dije que me tenía que ir de ahí porque yo pensando que la había matado dije mejor me voy antes de que me agarren o... Para cometer los ilícitos simulaba que se le descomponía su vehículo, bajaba a todos los pasajeros excepto a la chica de su elección para después ofrecerla y llevar hasta donde ella quisiera, siempre y cuando esperara a que arreglara la falla. Pero antes de llegar al lugar cambiaba de ruta, violaba a las chicas y las mataba. Posteriormente las arrojaba al canal de Tlanepantla. Pero no antes, llevándose consigo las pertenencias de las víctimas para regalárselas a su esposa. Háblame de tu tercer víctima. El 25 de diciembre del 2011, aproximadamente como a las 11 y media o 12 de la noche, la asesiné por lo mismo, por miedo a que me denunciara. Agarro su maleta, me quedo su teléfono celular, la chamarra de piel de mezclilla, color café, el pantalón, un pantalón azul de mezclilla. Un mallón negro, una blusa negra tipo top, dos perfumes, su cartera, una plancha de cabello. ¿Te llevan las cosas a tu casa? ¿Qué haces con ellas? La llevo a mi casa y a mi esposa América, le doy el pantalón, los mallones, los perfumes. ¿Qué hiciste con el celular? Lo empeñé. ¿En dónde lo empeñaste? En una casa de empeño, Vizcali del Valle. ¿Cuánto te dieron por el celular? 500 pesos. De esta manera, esta manera de asesinar podía variar, ya que a veces lo hacía con la última pasajera de las noches antes de llegar a su base. En una ocasión, cambió el modus operandi para tratar de despistar a las autoridades y tiró el cadáver de una mujer en la calle de General Prim, en la colonia Juárez, a unas cuadras de la Secretaría de Gobernación. Sus víctimas fueron identificadas como Blanca, Elia, Fernanda, Patricia, Eva, Cecilia, Dayan, Camila y Fidelia. Todas ellas entre 17 y 34 años de edad. Inicialmente, es capturado el 26 de febrero en el Distrito Federal, detenido y trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia en el Estado de México. Pues eran así, o sea, oportunamente, veía la oportunidad y lo hacía. Las convencía de que las llevaba o se quedaban solas, o como otra que venía un poco alcohólica o tomada y se quedó dormida y aprovechó la situación para llevármelas, o sea... ¿En qué lugar las violabas? En el microbús. ¿Siempre fue en el microbús? Siempre, pero en diferentes lugares, diferentes sitios. ¿Y en qué horarios? En la noche. ¿Siempre fue en la noche? Siempre. Háblame de tu segunda víctima. Del 26 de noviembre del 2011. Después de que la violo, veo su mochila, la reviso y trae un celular touch. Después de que le quito el teléfono, me pongo detrás de ella y la chineo, hasta dejarla sin vida. Descríbeme qué es chinear. Metes el brazo derecho y rodeas el cuello, subes el brazo izquierdo, colocando presión sobre tu brazo derecho, ¿sí? Hasta llegar a que la persona se quede sin aire. Está relacionado con ocho feminicidios cometidos en la zona metropolitana. El asesino conducía un microbús que corría del Valle Dorado a Chapultepec. Con las reformas al Código Penal en el Estado de México, esto a finales del año 2011, este sería el primer caso de prisión por feminicidio y violación en el Estado de México. Las autoridades informaron que había detenido a un multihomicidio y presunto violador llamado César Armando Librado Legorreta, alias El Coqueto. Sin embargo, se fugó con la ayuda de sus celadores, confirmó el procurador estatal Alfredo Castillo, quien dijo que al no tener la figura del arraigo, los detenidos solo pueden ser cuidados, pero sin violar sus garantías individuales, por lo que en cualquier descuido, como fue en ese caso, se pueden escapar. Al parecer, El Coqueto aprovechó del cansancio de los policías que se quedaron dormidos para poder escapar, por una reducida ventana y lanzarse tres pisos con unos cables que encontró en la oficina. Sin embargo, cayó y se causó varias fracturas, entre ellas una en la columna. Arrastrándose, pidió ayuda a sus familiares quienes fueron por él y lo ocultaron en la casa de uno de ellos, ubicada en la entonces delegación Magdalena Contreras de la Ciudad de México. No obstante, tuvieron que pasar más de 24 horas para que se diera a conocer que el feminicida había escapado. El sábado 3 de marzo del 2012, César Armando Librado Legorreta fue detenido por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en Magdalena Contreras. Debido a las lesiones que presentaba, ya que no recibió atención médica, El Coqueto no podía caminar, por lo que cuando fue reaprendido, se encontraba en el piso del inmueble en shorts y vendado de la cintura. El 13 de abril del 2012, El Coqueto fue trasladado a Toluca en donde fue operado de la columna, con un procedimiento que duró casi 10 horas y tuvo un coste de 300 mil pesos. Los médicos informaron que existía la posibilidad de que no volviera a caminar, sin embargo, superó la crisis y fue internado en el penal de Barrientos. Las madres de sus víctimas presionaron a las autoridades a fin de que los homicidios de sus hijas no quedaran impunes, sin embargo, fue la denuncia de su primera víctima quien sobrevivió, la que fue determinante para las investigaciones que llevaron a la captura de César Armando, librado a Legorreta, y ponerle fin a su vida de crímenes. Los tres agentes que se quedaron dormidos fueron consignados por negligencia y por haber escapado para tratar de evitar ser acusados de cómplice en la fuga del detenido. El 4 de diciembre del 2012, el coqueto recibió una primera sentencia a 61 años de prisión al ser encontrado culpable de violación y tentativa de homicidio. Días después, el 12 de diciembre de ese mismo año, un juez le dictó una sentencia acumulada por 7 homicidios de 280 años de prisión, con lo que su condena se incrementó a 341 años. El juez aclaró que por tratarse de un proceso penal abreviado, el inculpado tiene derecho a la pena mínima y ningún otro beneficio, por lo que le dictó 40 años de prisión por cada uno, además de imponer una indemnización por fallecimiento de más de 94 mil pesos por cada una de sus víctimas. El coqueto fue trasladado al penal de Topo Chico, en Nuevo León, para cumplir su sentencia, pero como esta cárcel fue cerrada, la opinión pública ignora a dónde fue reubicado. Pues lo vuelvo a reiterar, ¿no? Desde que me escapé, a mí nadie me ayuda. Todo lo hago yo solo. Sí. Los oficiales que me están cuidando no tienen nada que ver. Mi hermano no tiene nada que ver, mi padre, mis tíos, mis primos, nadie tiene nada que ver. ¿Lo que tú querías era ayuda médica ya? La verdad es que sí. ¿Qué querías? Pues que me ayudaran porque me siento muy mal, me duele mucho el cuerpo. ¿Qué te dolía? Me duele la columna, la cadera, me duele mucho la pierna derecha, y los dos pies. La verdad me duele mucho. ¿Ya te querías entregar para que te atendieran? Pues es que realmente, como les digo, ¿no? Desde un principio veo que la verdad veo que no, que ese pinche cable no me va a aguantar y... pero pues... me fui para abajo, me resbalé, ya no pude sostenerme. ¿Qué te pasó en el ojo? No recuerdo. ¿Fue el mismo día? No recuerdo el mismo golpe. Todos los golpes que traigo son el mismo golpe. A mí nadie me ha tocado, nadie me ha tratado mal desde un principio. Sí. Reitero, sí. Yo todo lo he hecho solo. La verdad, pues... no entiendo. Repito, necesito que alguien me ayude psiquiátricamente porque... no entiendo razón. ¿Algo más que me quieras decir? Pues es todo. Es todo. Que estoy... Pues la verdad, sí. Que estoy muy, muy... lastimado del cuerpo. Espero que les haya gustado esta escalofriante historia de El Coqueto. Si es así, por favor, dejar un like, suscribirse al canal si no lo están. Y espero que les haya gustado mucho este nuevo formato de contar historias aquí en el canal. Que a lo mejor lo vamos a ver más, más seguido. Si es así, por favor, dejadme un comentario. Y también me pueden seguir en una... Bueno, creé un perfil de Facebook llamado Mundus Nox. Está abajo en la descripción del video. En el cual pueden ingresar, agregar. Yo los aceptaré. Y podemos tener un contacto más directo. Y bueno, compartir información de todo tipo. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. Música 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 Música